Zapateo ¿Quién te canta? Chonico Vivian González Claro que sí Para ti Cantamos Vivi Todos conocemos a ti ¿Quién podrá? ¿Quién me podrá curar? Las heridas que hay en mi corazón Lo busqué Por aquí Por allá Y no hay Jamás el remedio Solamente un amor Solamente Un amor De bella pureza Calmar este dolor Solamente un amor Solamente un amor De bella pureza Calmar este dolor Solamente un amor Solamente un amor Podrá curar mis heridas Que hay en mi corazón ¿Quién no ha llorado por un amor? ¿Quién no ha sufrido por un amor? ¿Quién no ha sufrido por un amor? Así es el amor Ese zapateo Ese zapateo Ese zapateo Ese zapateo ¿Quién no ha sufrido por un amor? 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 Solamente un amor, solamente un amor De bella pureza, calmaré ese dolor Eso, eso, eso sí, eso sí, eso sí Cantamos Solamente un amor, solamente un amor De bella pureza, calmaré ese triste Solamente un amor, de bella pureza, calmaré ese dolor Palmas Eso sí Palmas arriba Palmas arriba